... Hoy nos acompaña en Periodista Digital Luis de Velasco, portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, con el que trataremos de algunos temas de la actualidad política y de las medidas que su grupo ha impulsado desde el momento en el que ha puesto el pie en la Cámara de Representantes de Madrid. Don Luis, bienvenido a Periodista Digital. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. A usted siempre. Bueno, han llegado a las instituciones madrileñas pisando fuerte. Nada de coches oficiales, nada de estar en los consejos de administración de los ascentes o medios de comunicación públicos. No creo que hayan creado muchas simpatías entre sus compañeros de escaño. Bueno, como decimos, nosotros hemos estado haciendo amigos, haciendo amigos. Pero bueno, evidentemente quizás rompemos unos moldes y unas costumbres adquiridas, en algunos casos malas costumbres. Coche oficial, bueno, cuando me lo plantearon a mí como portavoz, primero no me lo creía sinceramente y segundo dije que yo no quería ningún coche oficial porque no me hace falta. Yo creo que hay que dar ejemplo, ¿no? En ese... El tema de estar o no estar en un consejo de administración de la Corporación de Radio y Televisión Madrid es más complicado, es más complejo. Ahí lo discutimos a fondo en el grupo parlamentario, fuera del grupo parlamentario, con gente que conoce el sector, etcétera. Y pensamos que lo mejor, por lo menos en este momento, es no estar presente en un consejo de administración. El consejo de administración debería ser una cosa profesional, no lo es. Y bueno, entendemos que también el planteamiento de pretender reformar las cosas desde dentro es muy difícil. Pero desde dentro no es de dónde se reforman las cosas. Bueno, a veces sí y a veces no. Incluso pensamos que por lo menos estar dentro una persona solo, un representante solo, quizá lo que hace seguramente es avalar determinadas políticas con las que no estás de acuerdo. Entonces, nosotros hemos optado primero por presentar una proposición de ley que, como dice su título, busca una televisión, telemadrid en este caso, pluralista, objetiva y convocación de servicio público. Y segundo, estamos representados en la institución, que es en la comisión de control de radio y televisión que existe en la asamblea. Ahí tenemos un representante que soy yo mismo. Entonces, creemos que con eso, de momento, vamos a ver si logramos algo. Esa discusión que tuvieron que mantener sobre el consejo de administración tuvo algo que ver con el sueldo que dejaría de percibir la persona que estaría en ese consejo de administración. No, en absoluto no. Porque nosotros si hubiésemos entrado diseñando un profesional, era sin sueldo. Ah, hubieran renunciado directamente al suelo, ¿no? Porque es mucho. Me han dicho que es un puesto que a muchos les gustaría. Bueno, pues si es así, es una de las deformaciones del tema. Es decir, en teoría, un consejo de administración debe ser personas profesionales y muchos nos tememos que, salvo excepciones, yo conozco algunos que son profesionales, pues otros a lo mejor no lo son. Entonces, está desvirtuando ese tema. Entonces, pensamos, repito, por lo menos hoy por hoy, que es mejor tratar de lograr nuestros objetivos, que son difíciles, desde fuera. Pero que parece claro que lo que ustedes no pretenden es privatizarlas, como otros partidos políticos. No. No entrarían en eso en el momento. Si me preguntase, en este momento, usted me pregunta, ¿quiere privatizar o cuál es su planteamiento de Tener Madrid? Yo diría que no. A lo mejor dentro de un año o dos años, cuando vemos que no hemos logrado esos objetivos de pluralidad, objetividad y servicio público, pues pensamos que es mejor. Hay que mejorar el pluralismo, la objetividad de Tener Madrid y hay que mejorar su gestión, de tal manera que pierda menos dinero. Y hacerlo desde la vis pública, ¿no?, antes de pasarlo a las manos privadas, ¿no?, intentarlo al menos. Bueno, de momento, yo personalmente, en mi opinión personal, yo soy partidario de que haya televisiones públicas, como servicio público realmente. Entiendo que a veces se achaca o se les dice que las televisiones públicas mandan determinados mensajes ideológicos, y yo lo admito, pero es que las televisiones privadas también lo hacen. Pero las privadas son privadas. Bueno, pero yo creo, es mi opinión, es mi opinión, no digo que sea el partido. Yo creo que tratar de equilibrar determinados mensajes de determinadas ideologías con otros mensajes me parece bueno. Que haya pluralidad de mensajes me parece bueno. Y eso creo que se debe conseguir con unas televisiones públicas, con vocación de servicio público, y que pierdan el menos dinero posible. Pero sí han hablado de suprimir, por ejemplo, la otra, que es el otro canal de Tener Madrid. La verdad es que no hemos entrado en ese, no hemos llegado todavía a ese, pero si efectivamente hubiese una razón para suprimir una, sería la segunda, porque además creo que tiene una audiencia del 0,5 o 0,6. Es decir, nosotros creemos que con que las autonomías tengan un canal de televisión, siempre repito que sea objetivo plural y que no pierda de mesa de dinero, es más que suficiente. Tener dos, tres ya me parece un abuso y es absolutamente injustificado. Otro de los temas de los que han hablado últimamente es el tema de las hipotecas. Las personas que en un momento determinado deciden contratar con un banco un crédito y que con el derivar de la economía no han podido pagar y que se ven serias dificultades. Ustedes, no sé si lo he entendido bien, pero propone de alguna forma que el Estado ayude a estas personas que no pueden pagar su hipoteca por culpa de la crisis económica. Bueno, el tema es complejo, sin duda alguna, y como usted sabe se ha planteado el tema de la adacción en pago, que es decir, el entregar, como hay en Estados Unidos. En Estados Unidos tú llega un momento en que no puedes pagar, metes las llaves de tu casa, las mandas al banco y fuera, en el banco se queda la casa y la deuda... Y no tienes que seguir pagando. Exacto, y aquí sí. Bueno, eso plantea una serie de problemas, pero yo creo que es un tema que hay que estudiar a fondo y detenidamente, porque se dice en esos casos, bueno, primero no plantearlo con efecto alternativo, con efecto alternativo me parecería malo porque introduciría una inseguridad jurídica muy alta, pero plantearlo para dar adelante me parece que se debe estudiar detenidamente y yo creo que se va a hacer. Segundo, mientras tanto, nosotros entendemos que pueden arbitrarse mecanismos, si existe voluntad política para ello, para tratar de aminorar la carga que tiene para determinadas personas, pues a partir de determinada renta, etc., etc., de la hipoteca, es decir, ayudarles. ¿Pagarles parte de esa hipoteca con dinero público? No, 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 no sabría yo decir eso, pero tratar, no lo tenemos nosotros definido, porque no es un tema que hayamos examinado, además no es un tema autonómico, como usted sabe, pero tratar de encontrar un sistema que alivia la carga de determinadas personas, es decir, está habiendo una enorme cantidad de desahucios, entonces es un tema de una enorme gravedad social, es muy importante. Fíjese que ahora, hoy mismo, varias personas han ido a impedir un par de desahucios, pues aquí mismo en la Comunidad de Madrid, ¿cómo asiste a estos movimientos sociales? Bueno, pues forma parte de toda la inquietud social que se ha reactivado en los últimos meses y cuya manifestación más visible es el M15 y sus diversas derivaciones, que hay muchísimas más, entre ellas, este es un tema que venía funcionando desde hace tiempo, esas plataformas de los afectados por la hipoteca. Bueno, pues evidentemente, el tratar de oponer, tratar de evitar que se aplique la legalidad vigente es un tema en el que hay que ser especialmente cuidadoso, hay que respetar la legalidad vigente, lo que hay que hacer es intentar cambiarla, evidentemente. Ahora, sin dejar de entender la angustia y la desesperación de muchas gentes que están en esa situación de una enorme dificultad, de una enorme gravedad. Que hay que imaginarse quedarse sin casa, ¿no? Pues naturalmente, naturalmente. A mí afortunadamente no me ha pasado, ni me va a pasar, pero, yo repito muchas veces, yo estoy en un estamento privilegiado, entonces hay que procurar situarse en la posición de los demás y comprenderlos. Entonces hay que tratar de encontrar soluciones, especialmente en situaciones tan graves como la que vive nuestro país en este momento. Claro, eso de que ahora habla de un estamento privilegiado, ¿no? Que con los políticos ocurre mucho últimamente, que las personas de la sociedad les ven como, se les ha incluso llegado a llamar la casta, ¿no? Como que están en un nivel de intocables. No sé usted cómo lo ve y en su partido cómo perciben esta sensación de la gente, ¿no? Pues yo lo veo al mismo tiempo injusto y al mismo tiempo mal. Y me explico, injusto. Creo que las generalizaciones son siempre malas. Es decir, todos los políticos son tal por cual, etcétera. Y una casta política no me parece bien. Dentro de la... voy a utilizar una expresión que no me gusta también. La clase política o el estamento político, la mayor parte, yo creo, de los políticos tienen un comportamiento irreprochable. Hay unas minorías que son evidentemente lo que sale en los medios, y es lógico que salgan y es lo que crean ese mal ambiente. Me parece malo porque eso supone, en definitiva, es un síntoma más de un alejamiento que creo que es muy malo para la democracia entre los ciudadanos y los políticos. Los políticos representan a los ciudadanos. El político es una profesión absolutamente digna como otra cualquiera y hay que respetarla, hay que valorarla. Y si no está de acuerdo con uno, bueno, tratemos de encontrar un sistema mejor. Y no lo hay, no lo hay. Lo cual no quiere decir que seamos absolutamente duros e inflexibles contra los comportamientos malos de algunos políticos, que repito, en mi opinión, son minoría. Entonces, recapitulando, estudiarán el tema de las hipotecas, coches oficiales, el tema de los medios de comunicación públicos, todo lo que he comentado ahora. Pero en estos cuatro años, que queda todavía mucho por delante, no sé si estas fueron las primeras medidas que ustedes llegaron y dijeron hola, aquí estamos y esto es nuestra carta de presentación. Pero ¿hay alguna que ustedes tengan ahí metida en una carpeta que digan este es nuestro gran proyecto para los cuatro años? No, nosotros no tenemos un gran proyecto. Nosotros tenemos, bueno, diversas iniciativas. Esta mañana, precisamente, hemos tenido una de nuestras reuniones del grupo parlamentario, porque ya tenemos ya oficinas ajustadas, adjudicadas en la Asamblea de Madrid, finalmente, y hemos repasado los temas en las comisiones en las que estamos, que estamos en todas, representados, obviamente, y entonces vamos a hacer una selección de temas. Nosotros, bueno, no sabría ni podría decir en este momento cuáles temas son, pero vamos a ir presentando iniciativas, incluso a la vuelta del verano, incluso en el mismo verano. Nosotros somos un grupo pequeño, debemos ser conscientes de nuestras propias fuerzas, somos ocho personas, tenemos una infraestructura de apoyo muy inferior a las de los demás partidos, por supuesto los dos grandes partidos, pero nosotros vamos a presentar iniciativas serias y bien estudiadas y estoy seguro que van a tener impacto en muchos aspectos. Ocho que no se imaginaban, que dice que es un grupo pequeño, pero ha sido una sorpresa, yo creo, para el electorado. Pues sí, ha sido una sorpresa, yo creo que sí. Estábamos, como usted sabe, en la frontera del 5%. Sí, sí, usted antes de las elecciones decía ojalá el 5% y al final, bueno, ahí está, ¿no? Claro, claro. No teníamos una base para hacer predicciones fiables. ¿Por qué? Porque en las elecciones anteriores municipales y autonómicas no nos presentamos porque no existía el partido. Claro. Teníamos el precedente a las europeas, que no es un precedente al 100%. Pero sí nos indicaba un cierto grado de conocimiento del partido. Entonces, bueno, ahí estaba la frontera esa del 5%, que es la frontera entre el ser o el no ser, claro. Entonces, bueno, lo superamos y para nosotros ha sido un resultado enormemente satisfactorio para quienes nos han votado y para nosotros porque, bueno, a la gente le gusta ganar. No hemos ganado, pero hemos tenido un resultado bueno y eso es muy bueno para todos. Quizás porque se quedaron a esas puertas de tener una capacidad o una, sí, de influencia, de poder, usted decía, ojalá no haya una mayoría suya para que otros grupos puedan influir. Y se han quedado un poco ahí que, claro, pues su poder de acción en estos años se ha reducido. Bueno, es sin duda menor que si no hubiese mayoría absoluta. Claro, sin mayoría absoluta, evidentemente, bueno, pues hubiese sido más importante, más entretenido y la labor de control es mucho más sencilla y al mismo tiempo más compleja. Ahora bien, siendo oposición y siendo minoría, nosotros decimos siempre que en los ayuntamientos y en las comunidades en las que estamos, en este caso es Madrid, queremos hacernos notar y vamos a hacernos notar porque estamos seguros que hay temas en los cuales vamos a incidir con propuestas novedosas y con propuestas interesantes. Y que enfaden un poco a los compañeros de escaño que están acostumbrados a las cosas. Bueno, eso será un buen síntoma, porque será como arrojar una piedra en un estanque, que está un poco ahí ya demasiado pacífico durante un cierto tiempo porque se van adquiriendo el bipartidismo, el bipartidismo imperfecto, como es uno con una tercera fuerza, pues crea una serie de vicios y que, bueno, yo creo que es interesante que de repente haya un factor externo que, repito, arroje una piedra en un estanque. Siendo un grupo político pequeño en representación, las cosas son más fáciles de manejar, sobre todo el poder o la incapacidad de influencia que tengan. Para las personas que puedan dudar de UPyD cuando el partido pueda crecer, por ejemplo, en las próximas elecciones generales, ¿tienen alguna estrategia para poder crecer sin descarrilar o sin caer en los vicios que tienen otros partidos políticos más grandes? Nos gustaría, evidentemente. Es uno de nuestros objetivos, es decir, tratar de evitar reproducir vicios que existen en otros partidos y que existen en toda organización. Entonces, eso no es fácil. Pero siendo pequeño no es más fácil que crecerlo, ¿no? Claro, sin duda, eso está claro. Sin duda, eso está claro. Eso está claro. Porque, bueno, precisamente cuando creces, pues entra mucha más gente, te hace mucho más difícil desde el punto de vista de la organización administrativa, etcétera, etcétera. Bueno, creas fuerzas internas también muchas veces difícilmente coherentes. Somos conscientes de eso y que toda organización tiende, toda organización, no solamente los partidos políticos, hasta la General Motors o hasta la empresa que usted quiera, a reproducir una serie de vicios. Hay que tratar de combatirlos, bueno, pues con una convivencia interna respetándonos todos, con un espíritu de compañerismo también importante, con una democracia interna, es decir, toda serie de temas que evidentemente son difíciles, pero hay que tratar de esa cultura e implantarla. Claro, porque fíjese que después de las elecciones de 2008, en las que Rosa Díaz obtuvo su escaño en el Congreso de los Diputados, en los siguientes años su PID se vio envuelto en muchas cuitas internas, críticas de algunos militantes que se iban. Bueno, no sé si, ¿qué han aprendido de esa etapa y si está superada, no? Bueno, hemos aprendido dos cosas. Una, primero, que muchas veces el ruido es mayor que las nueces y me explico, es decir, al final los que se van eran 6, 10, 12, 15, 20 personas, lo que pasa es que hacen mucho ruido, porque evidentemente son novedad y una persona que critica a una organización en la que está es una novedad y normalmente hay medios de comunicación que le dan mayor audiencia. Segundo, ese tipo de casos van a repetirse, estamos convencidos. El tema es la dimensión y la conflictividad que supongan. Y la imagen que den al electorado. Pero repito, en toda organización, si una organización no tuviese mínimos conflictos internos estaría muerta y eso es muy malo, es decir, toda organización tiene conflictos. El problema es cómo gestionas los conflictos, cómo los resuelves y repito, para eso tienes que establecer una serie de salvaguardias previas, es decir, respeto mutuo entre todos. A mí me parece perfecto que la gente tenga ambición política, naturalmente. Mucha gente para eso está en los partidos, porque cree que sus ideas son las mejores y luego respeto a las decisiones tomadas. Eso es absolutamente clave. Una decisión se discute, se vota democráticamente y entonces hay que seguir con lo que se ha votado. Y si uno está de acuerdo, pues que se vaya. Y yo siempre digo que se vaya sin hacer ruido, si es posible. La gente quiere hacer ruido. Y cuando hace ruido a una organización pequeña, a un partido pequeño, le puedes hacer un cierto daño. Eso es cierto. Bueno, pero se han repuesto porque los resultados electorales parece que se han acompañado después de todo aquel ruido. Absolutamente, porque ya le digo, era más el ruido con las nueces, nos hemos repuesto y es muy importante para la organización del partido, repito, y también para quienes nos han votado naturalmente, el tener pequeños éxitos. Es decir, usted imagínese que no hubiésemos entrado en la Asamblea de Madrid ni en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues hubiese sido un golpe importante para el partido, de desánimo, de... Bueno, estaríamos todos mucho más tristes de lo que estamos ahora y es lógico. Sin duda. ¿Cuál es el siguiente paso del partido Unión, Progreso y Democracia? Bueno, el siguiente paso lo tenemos o en octubre o en marzo del año que viene. Son las elecciones generales. Estamos empezando ya, es decir, están convocadas ya para mediados de septiembre, nuestras primarias, que son, como usted sabe, sin aval ni nada, etc. Empezamos ya en procesos de primarias para... Primarias para la candidatura a la presidencia del gobierno. Claro, para las candidaturas en cada una de las provincias. ¿Y alguien se enfrentará con Rosadíez? Bueno, alguien habrá, si quiere que se presente. Pero es que además tenemos primarias en todo el resto de las provincias españolas. Para las cabezas de lista de cada provincia. Exactamente. Entonces ya río sin aval. Es decir, nosotros decimos primarias a las que vamos a presentar para la Comunidad de Madrid, ya hemos cinco, nadie nos pide a vale. Entonces, ese es nuestro esfuerzo. ¿Cuál es nuestro objetivo inmediato? Bueno, crecer. Crecer es muy importante. Entonces, bueno, estoy seguro que vamos a crecer. Ahora, en elecciones que supone la mitad del electorado español, pues hemos sacado 450.000 votos, que es bastante más de lo que habían sacado antes. Bueno, lo que pasa es que luego tenemos el obstáculo, que nosotros siempre hemos denunciado, que es la ley electoral. Es decir, nosotros podemos sacar a lo mejor, yo qué sé, digamos, un millón y medio de votos, que ya es un buen salto. Pues a lo mejor con esa ley electoral maldita no sacamos ni grupo parlamentario. Sí, hay que recordar que en las elecciones de 2008 sacaron 650.000 votos aproximadamente, 50.000 más que el PNV. No, nos sacamos 300.000, la Cantor Rosa 10. Ah, 300.000. 300.000 nosotros, 300.000 el PNV, el PNV tiene seis parlamentarios, nosotros tenemos uno, gracias a la ley electoral. Entonces, bueno, nuestro objetivo es crecer, tener una presencia mayoritaria, tener mucha mayor presencia en el Parlamento Nacional y, por supuesto, tener un grupo parlamentario. Entonces, es que, viendo la vida de las Cortes del Parlamento Nacional, se da uno cuenta que la diferencia entre tener un grupo parlamentario o tener un grupo mixto es ser una persona o ser un paria. Prácticamente es eso. Son unos parias ahora en el Parlamento Nacional, en el Congreso de los Diputados. Dicho coloquialmente, sí. Por no tener grupo parlamentario propio. Claro, estás en un grupo mixto, tienes que repartir los tiempos, son tiempos muy cortos, iniciativas que preguntas tardan mucho tiempo en tramitarte, con grupo parlamentario propio, que es lo que tenemos en la Asamblea de Madrid, afortunadamente. Eres una persona. Las cosas son distintas. Eres una persona. Bueno, pues a ver qué va pasando. Pues Dolores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Periote Digital. Pues ha sido un placer. Igualmente. Muchísimas gracias.